Como vemos en este momento, Matías se dedica a la desinfección de todos los superhéroes. Y le faltan ya pocos. Y él quiere hacer el conteo de cuántos ha desinfectado con este líquido alcohol desinfectante. Bueno Matías, puedes iniciar tu conteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecisiete, dieciocho, nueve, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintiuno. Muy bien Matías, veintidós, veintidós. Muy bien Matías, quedan unos pocos para seguir el conteo. Gracias Matías por tu conteo y desinfección de tus superhéroes.